Me encuentro con Rubén Chavarría en el centro de Alajuela. Don Rubén es el vicepresidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Alajuela. Don Rubén, tengo entendido que los pensaban desalojar ayer. ¿Por qué razón los van a desalojar? Si hay que dar de cámaras de pléjito y de testados en general, se los pensaban desalojar ayer. En caso de desalojo, ¿cuáles son las medidas que ustedes piensan tomar? Por ejemplo, si en este momento que estamos a charlar la policía, que los pensadores ambulantes de los 33 locales, acaudan que nos acercamos, piensan hacer. ¿En caso de desalojo, Rubén, han buscado algún local que tan factible es rentar locales? Por ejemplo, ahora que vienen los dos meses de mayor venta. Sí, hemos buscado locales, tenemos más de uno, pero a mayor parte de las cosas, nosotros estamos en casa. ¿Y ha venido a alguien de la municipalidad a hablar con ustedes? ¿Qué es lo que esperan de ustedes? Por ejemplo, apoyo municipal. Sí, tenemos papeles firmados por la alcaldesa, doña Joyce, que no se nos ha reubicado, pero eso no ha llegado a la cámara que vea. Gracias. 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 Presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Alafica.